Bueno, si la parte 2 no llegó a los 40 likes, la parte 1 sí, y lo superó, así que bien dije que solo si la parte 1 llegaba a los 40 likes habría parte 3. Ahora, si la parte 3 llega a los 80 likes, habrá parte 4. ¿Entendido? Gracias. Así que con la guadaña de titanes, exterminan a todos los titanes. Siguiente paso, recuperar el Muro María. Al llegar al Muro María, encuentran una trampa. Aparece el titán simio, y el titán simio inexplicablemente tapa el muro, haciendo que se queden atrapados un grupo en un extremo y otro grupo en el otro extremo. De pronto, inexplicablemente, parece que ha aparecido otro muro dentro del muro, no dejándolo salir ni siquiera al otro grupo. Y del suelo salen unas estacas, que el titán simio agarra y lanza al cuerpo de exploración, mientras que Rainer aparece de un lado e intenta dar golpes a Eren. Y Eren, una vez más con su martillo de guerra, lo atraviesa. Entonces, Rainer grita, a lo que se que el titán simio lanza a Bertolt, quien al llegar produce una explosión titán nuclear matando a los que estaban dentro de Shingan China. Ahora la cosa se complicó porque apareció el titán colosal, así que Eren va a toda velocidad contra Bertolt y salta, saca sus garras y corre a toda velocidad hacia la nuca, mientras que Mikasa y Jan intentan cegarlo, pero no lo deja por el vapor que emana. Entonces, cuando, mientras Bertolt está ocupado con Mikasa y Jan, Eren está a punto de acercarse a su nuca, pero entonces aparecería el titán cuadrúpedo y golpea a Eren. Rainer baja del martillo de guerra y se enfrenta a los sobrevivientes de la explosión. Mientras que afuera, se que masacra al cuerpo de exploración. Entonces ocurriría el plan suicida. Todo el cuerpo de exploración va a ir en línea recta contra el titán simio, mientras que Levi irá por el extremo derecho e Ymir en su forma de temporal, el extremo izquierdo, a atacar al titán simio. Seke se da cuenta de Ymir y la agarra de la boca. Pero entonces llegaría Seke y le cortaría, llegaría Levi y le cortaría un brazo. Pero entonces, ahí ocurre, aparece el titán martillo de guerra. Levi intenta cortarlo, pero sus espadas se rompen cuando lo tocan. Seke agarra a Ymir y la deja fuera de combate. Mientras que Levi, al ver el martillo de guerra, se retira, porque le recuerda su poder al de Eren. Mientras que dentro de Shigangina vencen a Pik y a Rainer a partir de lanzas relámpago. Eren se cae del titán colzal, pues tanto vapor derritió sus garras y su endurecimiento. Su armadura. Bertolt avanza y traspasa el muro. Ahí encontrándose con el titán simio. Levi que estaba huyendo, ve al titán colosal y al ver que el titán colosal no se está fingiendo en él. Aprovecha, Levi se acerca y arranca al titán colosal de su titán. Seke al ver que el titán colosal fue atrapado. Saca a Ani y dice que se transforma en titán. Y ahora este es lo que queda. Mikasa, Armin y algunos sobrevivientes. Levi y Eren versus el titán simio, el titán martillo de guerra y el titán hembra. Porque el titán acorazado, cuadrúpedo, colosal y mandíbula están fuera de combate. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escriben en los comentarios 80 likes a este video para una cuarta parte. Nos vemos. Chau, chau.